La tecnología ligada al origami, yo creo que tiene que ver más bien con la forma de las partículas. Por ejemplo, aquí hicimos un trabajo de que logramos magnetismo en nanopartículas de óxido de zinc dopadas con estaño. Entonces, no es precisamente origami, pero la forma de la partícula cambió la propiedad de ser no magnética a ser magnética. Háganle cuenta que una partícula era así una barra como esto, y cuando la dopamos se convirtió en un cono. O sea, de tener una sección transversal cuadrada, se convirtió a un cono. Y eso le confirió una mayor propiedad magnética. Pero tiene que ver con el origami, pero tiene que ver con la forma. La forma también es muy importante para tener una cierta propiedad o modificar las propiedades de los materiales. Perla Rivas pregunta, ¿es bueno consumir la plata coloidal? Pues mire, una vez me llegó a mí un volante, creo que se dieron a mi mamá en un crucero, de nanopartículas de oro. Y decía, así tan aberrantemente que curaba hasta el SIDA. En la plata coloidal, si usted utiliza la plata coloidal para limpiar lechuga. Esa plata coloidal está disuelta en agua. Y usted tira el agua y la lechuga la sacude, ¿no? Para que tenga la menor cantidad de agua. Y la cantidad de plata que puede quedar ahí es muy poquito. Es despreciable. O sea, incluso una enfermedad, para que usted se pueda contagiar, requiere un cierto umbral de concentración de un virus. Entonces, si no pasa ese umbral, no pasa nada. ¿Qué pasa nada? Incluso el SIDA una vez en una plática comentaban que la saliva no se contagia el SIDA a través de la saliva, el VIH. Dijeron, bueno, sí se puede contraer, pero si usted se toma 8 litros de saliva. Porque la concentración del virus en la saliva es tan pequeñísima que no pasa absolutamente nada. Entonces, tiene que estar más de 8 litros, imagínese. Es como decir que la azúcar, la esplenda, da cáncer. Le da cáncer a los ratones, sí, claro, pero los ratones comen pura esplenda. Es como si usted se comiera 7 kilos de esplenda. Pues, por supuesto que se va a enfermar, ¿no? Aunque se comiera 8 kilos de azúcar normal, pues le va a dar diabetes. Entonces, sí depende de la cantidad. Definitivamente depende de la cantidad. Entonces, tomarse una cucharada de Microdin, por supuesto que no es recomendable. Limpiar la lechuga con Microdin, sí es muy recomendable. En la proporción que dice ahí en el envase. Muy bien. Por acá pregunta, Olda Verónica Leiva Carrasco. Hay ropa que tienen tecnología nanométrica para hacerla impermeable o no flamable. ¿Qué posibilidades hay de aplicarla para hacer la ropa con protección bacteriana o viral? Como por ejemplo ahorita con el COVID. Yo me imagino que va encaminado a lo mismo que he estado comentando. Yo creo que sí. Yo creo que sí es posible utilizar algún tipo de compuesto que se adhiera a las fibras del tejido de la ropa para reducir al máximo algún posible contagio o que se pueda generar algún riesgo por el uso. Este, por ejemplo, hay unos pantalones, este marco no la marca, pero dice, úsese más, lávese menos, ahorre agua. Entonces, esos pantalones supongo yo que tienen algún tipo de aditamento a las fibras para que tanto que repeler la humedad, repeler el polvo y asimismo repeler hasta cierto punto, ¿verdad? Este, la contaminación a lo mejor por virus o por bacterias, este, con recubrimientos. No recubrimientos, porque no podemos recubrir una fibra completamente con nanopartículas. Pero se le pueden adherir una cierta cantidad para darle una propiedad deseada. Muy bien. Preguntan del CC3, María Enríquez, ¿es posible realizar soldadura con metales nanométricos para aplicaciones comunes? Yo pienso que sí. Este, lo que está ahora tomando muchísimo auge es la impresión 3D. Entonces, a mí me dicen impresión 3D, pues yo me imagino una impresora que imprime con fibras de polímero. Sin embargo, hace poco fuimos a una visita a UTEP, la Universidad de Texas, allá en El Paso. Y tienen un desarrollo de impresión 3D impresionante. Este, tanto la forma de los objetos, como el material con el cual hacen la impresión. Y me llamó mucho la atención que hacían, este, figuras muy pequeñitas con acero. Entonces, eran, o sea, dibujos perfectamente bien definidos y complejos en el tamaño de una moneda de un centavo americano. O sea, impresionante, o sea, con un, una, un lujo de detalle, este, que me, me quedé muy sorprendido. Entonces, los precursores de esas, eh, de esas soldaduras, o de ese material que se va a depositar a través de la impresora, es posible que sea nanométrico. Ahora, el que sea nanométrico, por ejemplo, un metal, este, puede ser este, no sé, que se funda más rápido, o más lento. Hay un experimento muy interesante, eh, donde preguntan al público, ¿la maicena se quema? Y entonces le dice, pues uno dice que no, va, no. Entonces, le pone maicena en la mano a una persona del público, y le pone el encendedor en la mano, y pues no, pues se quema la mano, pero a la maicena no le pasa nada. Sin embargo, si pone usted la maicena en un bote de esos, pues le pone uno al catsup, que la aplasta y sale el catsup. Si pone una poca de maicena, y le pone el encendedor y la aplasta, será una flama impresionante. ¿Por qué? Porque la maicena en la mano está toda junta, y no se puede quemar. Pero cuando la ponen en esos, en esos contenedores, hay aire adentro, usted aplasta el contenedor, y el aire jala una cierta cantidad de partículas de maicena, y se incendian. Entonces, fabricar una soldadura a escala nanométrica, posiblemente sea favorable, o posiblemente no. Este, yo pienso que en soldaduras no es necesario fabricar nanopartículas para poder soldar a escalas pequeñas. Muy bien. Eduardo Peña, del CBTIS 270, dice, Buenas tardes. ¿Sería posible sintetizar y manejar materiales debajo de la escala nanométrica? ¿Los materiales nanométricos son el límite? Eh, casi. Porque, por debajo de eso, ya están el tamaño de los átomos. Entonces, un átomo, en promedio, mide dos angstroms, o sea, punto dos nanómetros. Entonces, ya más pequeño que el átomo, pues ya no se puede. Este, los átomos tienden a juntarse entre ellos. Entonces, eh, para formar cristales. Por ejemplo, en una celda solar, hay celdas muy eficientes de silicio, que están formadas por silicio amorfo, es decir, haga de cuenta que tengo yo un frasco con canicas, y lo tapo, y lo agito, y las canicas van a quedar todas desordenadas. Eso se le llama un material amorfo, o sea, que los átomos no tienen un ordenamiento bien definido. Entonces, de esa forma, digamos que cada átomo opera de manera individual. Pero tener un material donde los átomos estén separados entre sí, se me hace mucho, muy difícil, o depende de la aplicación, no sé, este, un gas, un gas noble, el argón, por ejemplo, o el helio que utilizan para llenar los globos el 14 de febrero. Los átomos no reaccionan entre sí, los átomos andan cada quien haciendo sus viajecitos ahí adentro del globo, y ahí están. Entonces, más pequeño que el helio, pues ya no se puede. Pues está el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, sí tiene un límite. Este, ¿cuánto? Yo creo que las partículas más pequeñas que me ha tocado ver en los artículos, no personalmente, que son dos nanómetros. Dos. O sea, ya más pequeño que eso, se vuelve inestable. Y aquí hay otra pregunta. Alberto Olivares Ramírez en Facebook pregunta, ¿pero no podría existir la probabilidad de que pueda afectar el ADN? El ADN, pues yo pienso que... ¿Qué pasa tan difícil? Bueno, me han hecho muchas preguntas, casi todas muy difíciles, porque no son exactamente de mi área. Este, pero, yo pienso que sí, a la larga, si estuviéramos expuestos a contacto con nanopartículas, no sé yo si puede haber alguna mutación, este... de los tejidos de algún órgano, por ejemplo, o generar cáncer. Este, yo creo que sí pudiera ser. Entonces, por esa razón, el estudio de la nanotoxicología es mucho, muy importante, porque permitiría el conocimiento más a profundidad del efecto en la salud de ciertas nanopartículas y poder establecer la regulación ambiental. O sea, tanto para el medio ambiente como para el humano, que exista una regulación. Entonces, yo creo que para que afecte el ADN o algún órgano, pues habría que consumirlas, o sea, directamente. Y hasta donde yo sé, las aplicaciones que hay no son riesgosas. Entonces, trabajar en una empresa donde fabrican nanopartículas de... de aluminio, pues está expuesto a una gran cantidad, ¿no? Entonces, trabajar en una fábrica donde fabrican detergente, aunque esté empaquetado el detergente, pues se lo está inhalando constantemente, ¿no? Si en el mismo súper pasa uno y huele tremendamente detergente que está en bolsas. Ahora, imagínense las nanopartículas, que son tan pequeñitas, pueden penetrar perfectamente el empaque. Entonces, sí requiere un control muchísimo más estricto y un estudio de su efecto en la salud. Puede ser positivo, puede ser negativo. Puede ser de las dos. Creo que son las preguntas que hasta el momento he visto. ¿Algún otro comentario? Sí, hay una de... Acá en el Blue Jeans. La última, la de... ¿Existen máquinas? ¿O cuál? Edgar Montelongo del Cobás 9. Sí. ¿Existen máquinas nanotecnológicas que entren en el cuerpo humano para ayudar a descubrir enfermedades o combatir enfermedades? No, hasta ahorita no hay. Como le mostré hace un momento, esos nanovehículos están apenas en estudio. O sea, este... No hay todavía un mecanismo autónomo, como un robot, que entre al cuerpo y destape una arteria llena de colesterol, por ejemplo. Sin embargo, puede haber otros métodos indirectos que no sean precisamente un robot. Pero, como les comenté en el caso del cáncer, que es una idea muy estudiada, donde la partícula se puede direccionar a donde está el tumor. Y luego hay, por efecto de la temperatura, que la partícula destruye el tumor. Entonces, eso sí existe. O sea, eso sí hay. Lo que llaman los medicamentos inteligentes que tienen, este... Aparte del medicamento, tienen ciertas moléculas que permiten irse al lugar donde está el mal. O sea, no sé, una enfermedad renal, este... Que está directamente a los riñones y no se vaya el corazón, una cosa así. Entonces, robots como tal todavía no hay, pero... Pero sí hay aproximaciones. Pues es todo. Ok. Bueno, pues no me quedan más que agradecerles a todos su atención. Sé que ya este es el tercer día, es cansado. Y los que están aquí todavía, este... Un aplauso para ustedes porque sí está... Yo sé que es interesante. Bueno, a mí me parece interesante el tema, pero... A ustedes también. Este, qué bueno que estén interesados. Y adelante. Nos veremos pronto con los módulos. Gracias, doctor Sion. Doctor Fuentes, ¿sabes ahí? Sí, sí. Gracias, doctor. ¿Cómo se llama? Gusto. Aquí estoy. No, muchísimas gracias a todos, a todos, a los dos ponentes de hoy. Yo he disfrutado mucho las dos pláticas. He disfrutado también esto. A través de las preguntas percibo cómo va creciendo la interacción de nosotros, trabajadores de CIMAF, con los maestros del Estado de Chihuahua. Que nos conozcan, que nosotros conozcamos qué tipo de preguntas científicas se hacen y que esta escuela, esta escuela, signifique un avance significativo en la interacción entre nuestro pequeño grupo de investigaciones, de investigadores y el grupo grande de maestros de ciencias de los diferentes subsistemas, porque esto debe conducir, a la larga, debe conducir a una mejor docencia en los diferentes sistemas de educación media superior. Por supuesto que ahora vienen los talleres presenciales, viene el trabajo con los estudiantes y mi percepción es que está cumpliendo el objetivo la escuela de acercarnos, de despertar en ustedes o que salgan a flote y se expresen curiosidades científicas que tienen los maestros y que poco a poco trabajando en colaboración vamos resolviéndolas y finalmente llegan al aula y llegan a las cabezas de nuestros estudiantes y se convierten en motivación para que más muchachos estudien carreras de ciencias, carreras de ingenierías y además que lleguen mejor preparados, porque esos son los objetivos que estamos persiguiendo. Creo que podemos felicitarnos todos de cómo está funcionando la escuela, que sigue habiendo una participación masiva y bueno, mañana no fallen, mañana seguimos. He estado en paralelo con esta reunión coordinando con Matthew Su allá en Northwestern University. Él está preparando su presentación hablándonos de lo nuevo que hay en el proyecto Mundo de los Materiales allá en Northwestern. De modo que bueno, nos queda por delante mucha actividad amena, divertida, útil y ya. Vamos a terminar. Nos vemos mañana a la una. Terminamos con un truco de Macadoc. Hasta mañana. Bye. Además un pequeño truco para que no se me aburra mucho. Miren, tengo mi mano y una carta que se da y aparece mágicamente. Sion es mago. Buen cierre. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.